Hola, ahora sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Durán, soy la directora de la Oficina de Política y Planificación Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Les doy la bienvenida y aprovecho para agradecer a LIDICA por habernos hospedado en este pabellón, que también es nuestra casa, y para albergar esta jornada de hoy, donde vamos a compartir los esfuerzos de los países del Consejo Agropecuario del Sur respecto a la ganadería, para lograr una ganadería sostenible, y climáticamente inteligente. Antes de empezar, lo vamos a invitar a Manuel Otero, director general de LIDICA, que nos dé unas palabras de apertura. Muchas gracias. Bueno, gracias Verónica. Buenas tardes a todos. Verónica lo dijo muy bien, esta es la casa de los países miembros de LIDICA, esta es la casa de la agricultura sustentable de las Américas. La función de un director general se simplifica cuando los ministros expresan la voluntad sobre el rol del instituto y sobre la direccionalidad y el sentido de la agricultura de las Américas. Como presentamos creo que ayer, cuál es la visión hemisférica en relación a la COP27, esa visión hemisférica está sustentada en la dinámica que se da en las subregiones. Existen diferentes subregiones en LIDICA y menciono a la subregión norte, a la subregión caribe, a la subregión central, a la subregión andina y por supuesto a la subregión sur de donde yo vengo y por la cual siento un especial orgullo y reconocimiento, además por la importancia estratégica que tiene el MERCOSUR ampliado, no solo para el continente, sino también a nivel mundial. LIDICA tiene el orgullo de ser la secretaría de estos foros de integración y lo más importante, siempre le digo a quienes están a cargo de ese rol, es que los protagonistas son los ministros. Los protagonistas son los ministros. Quiero dar un buen bienvenido a Barbara Stinson. Ella es la presidenta del World Food Prize. Gracias a la palabra de la comida. Me siento que estoy hablando en español. En argentino, en argentino, en dialecto argentino. Ella es alguien muy, muy importante. Pero entonces quería enfatizar que LIDICA ocupa la secretaría para que sean los ministros los que decidan cuáles son los mensajes que hay que dar. Y es en función de esta complementariedad entre subregiones que se construye el consenso hemisférico. Entonces yo agradezco muchísimo que estén hoy a los señores ministros de Uruguay, de Paraguay, al querido Ariel, a todos, al doctor Ratán Lal. Muchísimas gracias por su presencia. Y sin más, quisiera devolver el micrófono a Verónica para que nos cuente cómo sigue esto. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, lo que les proponemos ahora es compartirles las experiencias de dos países del CONOSUR, Uruguay y Brasil, que nos van a mostrar los esfuerzos que se están haciendo desde el lado de las políticas públicas para lograr ganaderías sostenibles, climáticamente inteligentes, que contribuyan a conservar los ecosistemas pastoriles de los que dependemos. Así que les voy a presentar a Cecilia Jones. Ah, perdón, perdón. La primera parte vamos a tener un video introductorio elaborado por el ingeniero agrónomo Oscar Blumeto de Iña, Uruguay, que nos va a dar un contexto sobre la ganadería del CONOSUR. Adelante, gracias. Gracias. No solo los actores primales, sino los actores ganaderos, como parte de este sector, también hay un caso de sectores públicos, como la industria, el desarrollo de tecnología y la comercialización, pero desde el punto de vista social, a nivel primario involucra tanto grandes sectores de la producción kármica mundial como sectores familiares, que en este caso son los principales capitales sociales, o sea, la mayor cantidad de productores kármica mundial. Es una actividad importante como actividad pura, pero también se asocia a otras actividades agropecuarias, ¿no? La ganadería como la agricultura del secano, también una cerealera como la azurosa, el arroz y también a la actividad forestal. También en este sector últimamente se ha comenzado a desarrollar un nuevo sistema de producción agropecuarias que asocian a la producción de agua. Aunque tiene algunas características diferentes según la corrección, por ejemplo recordemos que vamos desde pastizales húmedos, pasando por pastizales templados, incluso algunos pastizales más áridos en el caso de Patagonia. Normalmente se trata de una ganadería mixta, que combina las vacunas, vacunos y ovinos, pero obviamente hay relaciones diferentes de acuerdo a las características ecológicas. En zonas más secas o suelos superficiales, aquí el día dominado del ovino, y en zonas más húmedas, suelos más robustos, la ganadería. En relación a los desafíos ambientales, al igual que en todas partes del mundo, la ganadería se ve sometida a un montón de desafíos que se debe abordar. Con respecto al cambio climático, que es un factor importante, se han hecho muchos esfuerzos a todas las empresas, a todas las mujeres, a todos los productoros, a escala país o a escala región, para reducir las emisiones en casos de verdadero, por lo tanto, de la industria de producción, de estrategias comunes y orgánicas. Pero sin buena duda, una de las preocupaciones más grandes del sector, porque a su vez, es una amenaza importante, es que la adaptación a esta comunidad. Se trata de sistemas muy vulnerables a un crisis ambiental, con suya necesidad, inundaciones o el calor que es lo que está sucediendo a raíz de la industria de la industria de la industria de la industria de la industria. Y es, además, un importante sumidero de carbono. Hoy en la región tenemos en estos suelos un importante pánico de carbono que, de producir sus cambios de uso del suelo, podría dar su liberación. Es importante conservar. También se le pide hoy a la ganadería que sea aportadora de uso de servicios técnicos, como la cantidad de agua, servicios económicos que dependen de la sociedad, como los paisajes, y también el mantenimiento de la biodiversidad. En esta región, los ecosistemas respirantes son los que usan. Estos pastizales son esos sistemas más antivirales que vivían aquí, justo antes de la llegada del nombre de la actividad de la ganadería. Pero hoy, la ganadería es una de las principales estrategias de conservación, ya que es el único uso de los ecuarios que pueden utilizar sin cambio de uso sosteniblemente. Por lo tanto, también hoy, otra cuestión que le pedimos a la ganadería y que ellos depende, es la conservación de los ecosistemas, de la biodiversidad que con ellos cumplen, y de los servicios ecosistémicos que generan. Muchas iniciativas han surgido a toda escala para tratar de abordar el problema de producir y conservar al aire. Por ejemplo, alianzas entre gobiernos, instituciones académicas, y empresas privadas con la ganadería. En resumen, muchos actores visitados al sector, y la conservación de los pastizales. En resumen, muchos actores visitados al sector, tanto productivo, como académico o institucional, que están formando parte de actividades que procuran abordar este desafío de la conservación de la naturaleza y de las formas ambientales como la ganadería, en vez de mantener su importancia económica y social, y hacer que siga siendo una actividad importante para la sociedad y para la cultura y de su mejor desarrollo y para la cultura y de su mejor desarrollo. Bueno, ahora sí, entonces tengo el gusto de presentarles a nuestros panelistas de esta primera parte, donde Cecilia Yones y Fernando Zellner nos van a compartir las experiencias de Uruguay y de Brasil, en cuanto a programas diplomáticas, donde tenemos la ganadería de nosotros también. Muchas gracias, Jerónica. Gracias. 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 Gracias a ti. ¡Muy bien! Ya me presento. Entonces, mi nombre es Cecilia Yones, trabajo en la unidad de sostenibilidad y cambio climático climático del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Y voy a presentar acá el trabajo de un equipo grande de gente, no es trabajo mío personalmente, sino un trabajo en el que incluye a gente de los equipos de INEA, del Ministerio de Ambiente, de otros ministerios también. Next. Primero, para quienes no lo tienen presente, Uruguay tiene un perfil muy particular de emisiones, que no demasiados países del mundo lo tienen, donde la mayoría de las emisiones de Uruguay son derivadas del sector agricultura, forestación y otros usos de la tierra. Y no solo eso, sino que además la mayor parte de nuestras emisiones son metano. Hay muy pocos países en el mundo que tienen este perfil de emisiones, lo cual pauta cuáles son las estrategias que puede encarar el país para reducir sus emisiones. Y también pauta la importancia que tiene la ganadería y las estrategias que nosotros desplegamos a nivel de la ganadería para lograr los compromisos que tenemos al Acuerdo de París de Reducción de Emisiones. Siempre nos gusta recordar que la agricultura es el mayor responsable de las mayores emisiones y también somos los que somos capaces de capturar carbón. Next. Como mostró el video introductorio, la mayor parte de la ganadería en nuestro país se hace sobre pasturas naturales. Nosotros llamamos campo natural, pastizales naturales, cuál sería el nombre. Y es un ecosistema que es muy importante para la ganadería, muy importante para nuestro país y que hay competencia en el uso de los recursos. En los mapas que tienen ahí adelante del año 2000 y el año 2020, el color vendría a ser beige, representa el área cubierta por pastizales naturales. Y se puede ver en el año 2020 cómo ha evolucionado el uso de la tierra, donde en la zona suroeste del país se desarrolla una producción agrícola más intensiva y el color marrón que aparece ahí son plantaciones forestales que han ido aumentando en los últimos años. Y toda el área, el área beige vendría a ser el área de campo natural donde sucede la ganadería a cielo abierto con pastoreo directo. Siguiente. Siguiente. Entonces, nos preocupa mucho en Uruguay, en estos temas, saber cuál es el impacto de la ganadería en nuestros ecosistemas. Entonces, un equipo de trabajo de unas 50 personas trabajó durante el último año estudiando cuál es el impacto ambiental de la ganadería. O sea, que nos importa no solo la huella de carbono, que sería una medida que en esta carpa en la que estamos sería lógico no mencionarla, sino también se hizo un estudio sobre temas de calidad de agua, de uso de suelo y índices de biodiversidad. Yo no voy a mostrar todo eso, pero esos datos están disponibles en el sitio web del Ministerio de Ambiente y los puede consultar el informe completo. Pero lo que quisimos fue hacer un encar integral donde miramos todos los componentes del impacto ambiental de la ganadería. Siguiente. Para darles una idea del trabajo, esto muestra el país y cada una de las secciones del mapa son secciones policiales. Entonces, nosotros hicimos, en base a los registros administrativos que tiene nuestro país, hicimos un cálculo de cuáles son las emisiones, en este caso el CO2 equivalente, por hectárea de pastoreo. Y acá les estoy mostrando cuáles son las emisiones por kilo de carne. O sea, intensidad de emisiones, uno por superficie y otro por kilo de carne. Bueno, este tipo de herramienta nos sirve para ver qué es lo que está sucediendo. O sea, en las áreas, en el mapa que está a la izquierda de ustedes, las zonas de azul más oscuro son las zonas donde, por ejemplo, se encuentra la producción intensiva de carne, donde hay algunos feedlots, engorde a corral. Y en las zonas donde el azul es más claro, en el mapa de la izquierda, son zonas donde se realiza ganadería de cría, que sería Cow-Calf Operations, en campo natural. Y en el caso de las emisiones por kilo de carne, también nos da información sobre índices de productividad y cómo se relacionan los sistemas de producción con las emisiones que ellos generan. Siguiente. También, recientemente, tratando de utilizar al máximo las fuentes de información que tenemos, utilizamos, en Uruguay existe una trazabilidad individual, universal, de todo el rodeo vacuno. Cada uno de los animales en Uruguay tiene una identificación que nos permite rastrear su vida, dónde ha vivido y todo el recorrido que hace en su vida. Entonces, tomando esa información, también le dimos una vuelta de tuerca para estudiarlo por cada animal. Y acá les estoy mostrando a la izquierda la huella de carbono y a la derecha la intensidad de emisiones, o sea, las emisiones por kilo de carne, en el periodo 2015-2021. Estos hallazgos que tuvimos son muy interesantes para verificar lo que nosotros estamos viendo y es que estamos avanzando en la dirección correcta. En este caso, es con un análisis de ciclo de vida donde se incluyen los insumos que se usan para producción, además de las emisiones directas de los animales, incluye emisiones de transporte desde el nacimiento del animal hasta el frigorífico. En el caso de intensidad de emisiones, también vemos ese avance en la dirección correcta y en los últimos años se ve, por ejemplo, el efecto que tiene una mayor tasa de extracción y una menor edad de faena en la intensidad de emisiones por kilo de carne. Siguiente. Dentro de todo esto, nosotros queremos mirar las emisiones directas, las emisiones indirectas, cuáles son los insumos que nosotros requerimos para la ganadería, y al mismo tiempo estamos trabajando con la academia para ver esos otros servicios ecosistémicos que nos provee el campo natural. Estos que ustedes ven aquí son resultados recientes de la Universidad de la República, donde un equipo de investigadores tomó muestras de suelo de archivos de nuestro país de cuando se hizo la primera cartografía nacional, y estos últimos años volvieron, 40 años después, a cada uno de esos lugares donde había una muestra de archivos. ¿Y qué es lo que se observó? Se observó cómo el campo natural es capaz de capturar carbón. Entonces, eso es una cosa que es muy importante para nuestra ganadería, de verificar cuáles son los servicios ecosistémicos que provee la ganadería, y cómo ese ecosistema es importante para los compromisos nacionales al Acuerdo de París, y eventualmente también para ubicar a nuestros productos en su justa medida. Las gráficas que están arriba muestran el carbono total, la materia orgánica del suelo y la materia orgánica particulada, y en todos los casos se llegó a un promedio de 187 kilos de carbono por hectárea por año que se han acumulado. La pregunta que surge es cómo y por qué, ¿no? Estamos hablando de pasturas, porque tradicionalmente son los árboles los que contribuyen a la ecuación, y acá estamos hablando de pasturas que a nivel de los inventarios no juegan ningún rol. Se supone que nacen, mueren, nacen, mueren, y eso queda en cero, ¿verdad? Conversando con los investigadores, la explicación que encuentran es que el aumento de CO2 en la atmósfera de cierta manera funciona como una fertilización de carbono al suelo, o sea, hay más CO2 en la atmósfera, las plantas están bombeando más carbono al suelo. Entonces esto subraya la importancia que tiene el campo natural y los pastizales en nuestro país, y que son parte esencial de nuestra ganadería. Siguiente. Les voy a comentar de otro, un proyecto que está en curso en este momento, siguiente, donde lo que estamos haciendo es como un piloto de aplicación de buenas prácticas en campo natural, con objetivos de reducción de intensidad de emisiones y restauración de pastizales. Ese proyecto se implementa en conjunto entre el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Ambiente. Comenzó en el año 2019 y termina el año que viene. Siguiente. Como les dije, es un piloto, se hace un seguimiento de 60 productores que ocupan las 35.000 hectáreas. Siguiente. Y lo que estamos es promoviendo la aplicación de lo que nosotros llamamos buenas prácticas, que tienen que ver con el manejo del campo natural, operaciones que se realizan de entore, de estete, de clasificación por condición corporal de rodeo y un ajuste entre la demanda metabólica de los animales y la oferta natural de forraje del campo natural. Además, esos mismos productores son como una plataforma de investigación donde estamos midiendo biodiversidad, estamos midiendo cómo se afecta el carbón orgánico del suelo, cuál es la digestibilidad de las pasturas y cómo incide el manejo sobre esos factores. Siguiente. Dos años de resultados tenemos en este momento y esto es lo que hemos logrado en esos 60 predios aplicando estas buenas prácticas. Entonces, trabajamos sobre predios que son hasta 2.000 hectáreas, o sea, incluyen predios pequeños y medianos para las condiciones nuestras, y verificamos un 10% de reducción de las emisiones totales de efecto invernadero, con un 23% de intensidad de emisiones, o sea que hubo un aumento de producción de un 9% en la producción de carne, un 9% en la producción de leche. Una de las cosas importantes dentro de la sostenibilidad de estos sistemas es que hubo un aumento en los ingresos de la familia y por la forma en que se realizó este trabajo que implica un rediseño de todo el manejo del rodeo, hubo coyunturalmente una reducción de stock. Siguiente. Quiero resaltar que hubo una reducción de stock con aumento de producción de carne, o sea, qué es lo que se busca. ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué estamos mirando hacia el futuro? ¿Estamos mirando en cómo escalar esto? Bueno, consideramos que la adaptación basada en ecosistemas, o sea, sistemas que son más resilientes, y abro un paréntesis para decir que estamos en el tercer año niña en Uruguay, lo cual ha sido tres años consecutivos de déficit hídrico, o sea que esos resultados que ustedes ven ahí son con tres años de déficit hídrico bastante considerables, o sea que muestra cómo los sistemas son capaces de ser más resilientes. Bueno, la importancia que tiene esa adaptación basada en el ecosistema, nuestro ecosistema es el ecosistema pastizal. Somos capaces de producir más y al mismo tiempo preservar esos ecosistemas naturales. Somos capaces de mejorar los ingresos de la familia a través de ingresos mayores y más estables. Logramos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y esperamos poder demostrar al final del proyecto un aumento en el secuestro de carbono en los suelos y en la biomasa. Siguiente. Siguiente. Bueno, con eso termino. Esa foto es de mi casa. Muchas gracias, Cecilia. Ahora le vamos a dar la palabra entonces a Fernando Zellner del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Alimentación de Brasil. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Y señores ministros, queridos amigos y amigas, buenas tardes a todos. Primero quiero decir que es para mí también una gran alegría estar acá en este pabellón de las Américas. Bueno, de alguna manera creo que he sido parte del esfuerzo que nos ha hecho llegar acá a tener esta casa en la COP. Y entonces quiero de manera muy especial agradecer al liderazgo del ICA, de don Manuel Otero, de Lloyd Day, Jorge Huerten, Gabriel Delgado también, quien es nuestro representante del ICA en Brasil. Y un saludo muy especial también a Fernando Camargo, mi querido amigo, nuestro representante en Buenos Aires, quien nos está viendo también por internet ahora. Bueno, no tengo una presentación tan técnica como la de Cecilia, pero espero poder traer algunos datos. El secretario Cleber ayer ya hablaba un poco de la, daba un poco las grandes líneas del ABC, que es nuestro programa de agricultura de bajo carbono. y la principal herramienta de Brasil para promover la sostenibilidad de los sistemas productivos, de la ganadería y la agricultura sostenible. Y también algo que vemos como un importante instrumento, no solo de colaboración entre nosotros, pero sino de cooperación internacional también con otros países. El ABC Más es un programa que promueve la adopción de buenas prácticas productivas, sostenibles, basadas en ciencia, ¿no? Y básicamente con tres mecanismos principales. La concesión de préstamos a tasas preferenciales para la implementación de estas prácticas. Mecanismos de asistencia técnica para capacitar a los productores y el apoyo a la innovación y a la investigación para el desarrollo de nuevas prácticas y nuevas técnicas. Desde el 2020 estamos en el segundo ciclo de 10 años de este programa. O sea, el programa fue lanzado en el 2009 y en la primera década del 2010 hasta 2020 eran seis tecnologías que eran promocionadas promocionadas y alcanzamos un promedio de 115% de alcance de las metas que habían sido estipuladas. El secretario Kleber habló un poco de estos números ayer. Logramos la implementación de las prácticas en un área de 52 millones de hectáreas que corresponde más o menos a una vez y media el área de Alemania y con una mitigación de más o menos 170 millones de toneladas de CO2 equivalente. Ahora entonces desde el 2020 estamos en el segundo ciclo de la política que va hasta 2030. Ahora con más tecnologías y metas más ambiciosas. Entonces a las a las seis tecnologías iniciales hemos agregado el riego y la terminación intensiva. No sé si así se dice en gorda corral. Entonces, bueno, las ocho tecnologías son la fixación biológica de nitrógeno, la siembra directa, los bosques plantados, el riego, luego las que están más directamente relacionadas a la ganadería, la restauración de pasturas, como hablaba Cecilia también, los sistemas integrados de ganadería, pasturas y bosques, la engorda corral y también el manejo de los desechos animales. Entonces, en estos cuatro, en estas cuatro prácticas que están directamente relacionadas con la ganadería, tenemos las siguientes metas para el 2030. Entonces, para la restauración de pasturas, 30 millones de hectáreas de restauración. Para los sistemas integrados, implementarlos en 10 millones de hectáreas adicionales a lo que ya existe en Brasil, que calculamos más o menos en 14 millones de hectáreas. la engorda corral para 5 millones de animales adicionales y el manejo de desechos animales en 208 millones de metros cúbicos. No tengo idea de cuánto eso sea, pero me imagino que es bastante. Con estas metas y las demás tecnologías que se aplican a la agricultura, esperamos llegar hasta 2030 a intervenciones en 72 millones de hectáreas adicionales a los 52 que logramos en la primera década y llegar a un factor de mitigación de mil millones de toneladas de CO2 equivalente. Además, en este nuevo ciclo implementamos también una nueva estructura de MRB, que es la mensuración, reporte y verificación, para darle más robustez a los resultados, a los números y a los datos para que podamos tener resultados más confiables y más legítimos. Y un punto interesante es que, bueno, todas estas prácticas de alguna manera aumentan los ingresos de los productores. Entonces, es una inversión que una vez que los productores aprenden, ya no vuelven a las prácticas antiguas y entonces logramos estos ganos ambientales de manera permanente. y una prueba de esto es de que, bueno, esto lo tenemos documentado desde el primer ciclo de la ABC, que para cada real que hemos invertido en calificación, en asistencia técnica, los productores han añadido hasta siete reales de sus propios recursos. Entonces, acá se ve realmente cómo la inversión pública puede catalizar a las inversiones privadas. Entonces, bueno, esto es lo que tengo para decir específicamente sobre la ABC. Quiero hablar un poquito también de los esfuerzos de coordinación que hemos hecho entre los países del CAS. Entonces, en especial, destacar estos avances que hemos tenido en los últimos dos o tres años de contactos muy cercanos, primero en el ámbito del CAS y luego también en el IICA. Hemos logrado a través de la coordinación ampliar nuestra voz e incluso influenciar algunos caminos en mecanismos internacionales y ahí yo creo que el ejemplo principal es la coordinación que hicimos el año pasado con mucho éxito para elaboración de los 16 mensajes que llevamos a la cumbre de los sistemas alimentares y ahí realmente dimos una muestra de cómo nuestra región se puede organizar y puede cambiar los rumbos de los procesos internacionales. Ahí realmente influenciamos el proceso y nuestra visión logró inserirse en los documentos finales. Ahora, bueno, yo creo que en la COP tenemos un otro ejemplo de esto, los mensajes que hemos trabajado para esta conferencia, aunque tengamos acá temas más complejos incluso que los del año pasado y con diferencias más fuertes entre los países, aún así logramos demostrar que a pesar de todas las diferencias entre nuestros países, logramos tener una visión común sobre el futuro de la agricultura en nuestra región. Entonces, esto es muy significativo. Yo creo que la existencia de este pabellón también es una prueba de este proceso. Acá tenemos una plataforma más donde poner nuestros mensajes, donde ampliar nuestra voz y esto es algo que, bueno, que de parte de Brasil queremos que siga. Seguimos enfrentando oposición a nuestra manera de hacer agricultura, a nuestra ganadería. Es una oposición muy bien organizada, muy bien financiada, pero nosotros hemos empezado con este proceso a dar respuestas y a actuar de manera coordinada. La presencia de los ministros acá también yo creo que es muy importante. No habíamos visto antes en otras COPs una presencia tan importante de ministros de agricultura de la región. Eso demuestra una comprensión de la importancia de estos temas para nosotros y esperamos que esto pueda seguir también en próximos años. Hemos empezado también a contestar toda esta narrativa en contra de nuestra ganadería con argumentos basados en ciencia y en el Ministerio de Agricultura este año específicamente para la COP hicimos una estrategia de hablar para afuera de nuestro pabellón. El año pasado tuvimos una serie de eventos de agricultura pero todos en portugués en el pabellón de Brasil hablando para brasileños y al final vimos que eso no hacía con que nuestro mensaje llegase a donde queríamos. Entonces este año privilegiamos el contrario. Hemos hecho varios eventos en otros pabellones incluso de países desarrollados de algunos de los países que imponen medidas contra nuestros países y creo que hemos tenido resultados muy buenos. Esta mañana participé de un evento en el pabellón del Jeff que es justo aquí atrás y una persona del Reino Unido que estuvo en una presentación que hice el martes en el pabellón del Reino Unido donde estaba el ministro de Agricultura del Reino Unido y donde pude explicar de manera muy clara y muy contundente nuestra visión la visión de Brasil y bueno y creo que de muchos de los países de la región sobre las medidas de debida diligencia que se están planeando y o sea y esta persona vino a hablar conmigo me reconoció y dijo mira me gustaron tus argumentos me gustó lo que dijiste y el mensaje o sea logramos pasar este mensaje a las personas a quienes queremos realmente alcanzar entonces creo que más o una vez es una muestra de la importancia del trabajo que hemos estado haciendo y que espero que continuemos entonces quiero desde parte del Ministerio de Agricultura una vez más reafirmar nuestro compromiso con la coordinación en los foros internacionales con la ampliación de nuestros contactos yo creo que tomando un poco de inspiración en el video de INEA un camino sería ampliar también los contactos entre nuestros institutos de investigación uno de los temas de que se habla mucho es la definición de prioridades conjuntas de investigación y si logramos hacer eso primero en el CONOSUR en nuestra región luego en las Américas es algo que podemos llevar también para otras regiones entonces quiero una vez más agradecer al doctor Otero por la oportunidad y bueno y esto es lo que tengo por ahora gracias muchas gracias muchas gracias Fernando antes de pasar a la segunda parte no sé si alguien tiene preguntas de estas dos presentaciones si por favor el doctor Ayman gracias gracias Thank you very much. They were both excellent presentation. I really liked them very much. The first speaker said 187 kilogram of carbon per hectare. Is this to what depth? Is it to 15 centimeter, 20, 30 centimeter? It was in the graph. It's up to, I think it's 35 or 40 centimeters, if I remember well. Okay, because it's a low value. So if it's a deeper depth, it might be more. Yeah. The other part was, did you also look at the inorganic carbon? Say again, sorry. Inorganic. This is organic carbon. Soils also have inorganic carbon. Yes. I don't have that information here with me, but it's likely that it was calculated also. Okay. My second question was emission intensity, 23%. I want you to understand what it is. There was emission intensity of beef, 23% per kilogram. How is it calculated? How we calculate emission intensity. So what I show were two different studies. It's based on the stock of cattle. And we have, as I mentioned, we have universal traceability. So we know exactly how much cattle there is in every moment, in every place. Yes. And we have a tier two emission factors for all our greenhouse inventory calculations. And we use emission factors associated with land use. We have an annual declaration of land use. So we use, you know, if there's pastures, natural grasslands or crops. So it was, it was a long, a long work to come up with that. But it's, we calculate the emissions based on the stock and the use of land and the emission factors from there. On the second, on the second, on the second study, we, what we did is we, we calculated the emission intensity of every head of cattle that was sent to the slaughterhouse. So for that, for each of them, we know exactly the age because they have to be tagged, uh, before they're six months old. And we have the weight at the slaughterhouse. Um, so we know that the, the, the exact age and the, the final weight with that, what we did is we modeled the, the growth curve of each of the individual animals. And that those are like 2 million 500 each year, approximately. Um, we were able to, to do it for about 95% of the, the cattle slaughter each of those years of the graph. And in that case, what we did, instead of using the declaration of soil use that we have at the national level, well, national, at a farm level, sorry, um, that that's an annual data. We know annual use of the soil, uh, in June of each year for the, for the second study, that data was not very relevant because we know exact, we know exactly where the animal has been, but we don't, we don't know what was the use of the land in the spring, the first spring or the second fall or the third winter. So what we did is we modeled the, 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 the growth curve that would give us that weight at that age. And that's how we calculated the intensity of emissions. I hope that was clear. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Buenas tardes. Eh, me presento. Soy Ulises Lobera, director nacional del cambio climático del Ministerio del Ambiente de Paraguay. En primer lugar, eh, saludo al señor ministro de Agricultura, el ingeniero Bertoni, y felicitaciones a la IICA por la, la, por el seminario, por el taller que estamos haciendo ahora, y a los colegas, a la señora Jones y al colega de Brasil. Por su presentación, y yo tengo una pregunta muy sencilla para la señora Jones, simplemente cuando presentó el análisis multitemporal de carbono en el suelo, la comparación de 40 años, eh, si eso se refería exclusivamente a pasturas naturales o también se hicieron con pasturas implantadas, y si los cálculos de secuestro de carbono lo tienen, eh, solamente con pasturas naturales o también tienen cálculos de secuestro de carbono en pasturas implantadas. Ese, ese, ese trabajo era con campo natural, o sea, lo, en realidad lo que sucedió es que del, del set inicial de muestras que teníamos, este, se, para cada una de las muestras se fue al lugar y se fue a verificar cuál era el uso del suelo ahora, 40 años después. Y solo se conservaron las muestras donde todavía había campo natural, porque ese era el objetivo del estudio, este, y no, no, no en pasturas, eh, sembradas. ¿Y había otra parte de la pregunta? Ah, ah, perdón. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces a nuestros panelistas, vamos a dar paso a la segunda parte de esta presentación. Bueno, ahora entonces le damos la bienvenida a nuestros ministros, eh, tenemos al ingeniero Bertoni, Santiago, por favor. El ministro de Agricultura de Paraguay, al ministro, eh, Fernando Matos, ministro de Agricultura, de Ganadería y Pesca de Uruguay, y a Ariel Martínez, el subsecretario de Coordinación Política, eh, eh, del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, eh, de Argentina. Entonces les voy a pasar la palabra a Ariel, luego a Santiago y para finalizar a Fernando, para que nos hagan sus reflexiones sobre estos temas de la ganadería y más allá de esto, sobre la declaración que han hecho los ministros del CAS en oportunidad de esta COP. Gracias Verónica, un honor para nosotros compartir este panel con el ministro Bertoni, con el ministro Matos, con el amigo Fernando Sellner, con los ministros de Ambiente, el ministro de Ambiente del Paraguay, y agradecer por supuesto a Manuel Otero y al espacio del ICA por la oportunidad que nos da de reflexionar sobre estos temas. Entonces, hablar sobre ganadería después de las dos presentaciones, para mí es un hecho superior, porque creo que está todo dicho y han demostrado, porque creo que tanto la presentación de Uruguay como lo que presentaba Fernando con respecto a Brasil, es aplicable al programa de carbono neutro que también viene llevando adelante Argentina, no solamente en materia de agricultura, sino también en materia de ganadería. Pero mi reflexión quería ir en el sentido de la última parte que conversaba Fernando, y que tiene que ver con la capacidad que hemos tenido como países de impulsar y de ampliar nuestra voz. Y creo que ese es un hecho que ha sido para nosotros trascendente en los últimos tres años. La experiencia indica que cuando los países del Mercosur, del Mercosur ampliado, que es el CAS, más Chile, más Bolivia, hemos coincidido y reflexionado juntos sobre los desafíos y objetivos que tenemos en común, nos ha ido mucho mejor que cuando lo hemos hecho individualmente. Y también es cierto que estas investigaciones que respaldaban el trabajo que demostró hoy Uruguay en su presentación, que hablaba Fernando Sellner, que nuestro INTA viene trabajando y que los programas que nos comentaba Santiago Bertoni viene también haciendo el Paraguay, que son preexistentes a esta capacidad que hemos tenido de dialogar y de poner en documentos nuestra visión conjunta, y que el aporte que hemos tenido en este momento es coordinar nuestras fuerzas y coordinar nuestros discursos. La ciencia ya estaba a favor nuestro hace mucho tiempo, la narrativa nuestra basada en esa ciencia tenía una voz débil, y era una voz débil porque era una voz absolutamente individual. Nosotros tenemos un diagnóstico dentro del área de internacionales de nuestro ministerio, es que la estrategia que tenemos enfrente es de un multilateralismo atomizado. Era imposible que algunas medidas que están llevando a algunos países desarrollados, como medidas para la ancelaria, prospere en OMC, donde nuestros negociadores de nuestros países son negociadores muy fuertes, procedan o tengan iniciativas dentro del CDB o en los acuerdos del TIRFA, y creo que este tipo de multilateralismo, la COP, terminó convergiendo un montón de escenarios de difusión, de comercio, de biodiversidad, de otros tipos de escenarios, en donde ese multilateralismo terminó siendo un espacio en donde nuestros ministerios no tenían participación, y nuestro discurso fue mucho más persuadado. Y ahí esto que decía Fernando, nuestra narrativa en este sentido desoída. Por eso festejo el documento del CAS, ha habido un trabajo muy importante de la presidencia pro-témpore de Paraguay, cuando llegamos al trabajo de la cumbre de sistemas alimentarios, ponemos en la presidencia pro-témpore de Uruguay la expectativa que ya tenemos satisfechas. Hoy habló el ministro a la mañana en el encuentro de FAS, y habló en nombre como presidente pro-témpore de Uruguay del CAS, y la verdad que en el caso de Argentina nos sentimos muy representados por sus palabras, y esto es gracias también al trabajo técnico del REDPA, que es un espacio en donde los países y sus técnicos también reflexionan juntos sobre los desafíos que vienen. Reflexionar juntos construye miradas comunes, construye la identificación de desafíos comunes, y construye respuestas comunes. Así que para nosotros es muy importante, hoy para finalizar, decíamos en la oportunidad del panel que pudimos hablar sobre seguridad alimentaria, de que para tener resultados realmente concretos necesitamos tener diagnósticos concretos, diagnósticos acertados, la narrativa que está llevando adelante a algunos de los países es desacertada, por lo tanto los resultados jamás podrían ser correctos. Creo que nuestros países están demostrando por cómo producen, de qué manera producen, por qué son importantes en materia de seguridad alimentaria, y con el diagnóstico correcto podemos hacer los aportes correctos para enfrentar los desafíos globales que tenemos. Así que gracias a Lika nuevamente, este es un espacio que realmente Manuel lo valoramos, sabemos que le has puesto mucha energía, que no es fácil coordinar todos estos esfuerzos, todas las visiones de nuestros países, y decir que dentro del CAS hemos trabajado muy fuertemente y condensado un documento que creo que es muy fuerte, no solo para nuestra región, sino como un insumo para el documento final de los mensajes de Lika a nivel hemisférico. Así que gracias por la oportunidad de que Argentina pueda traer la palabra de su política y de su mirada frente a estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariel. Entonces ahora le damos la palabra al Ministro de Agricultura de Paraguay, Santiago Bertón. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mis saludos a mi colega, el Ministro Mato, a los Secretarios de Agricultura. Ariel, un gusto estar con ustedes. Y a ustedes, al Secretario de Brasil también, este, un placer. Quiero iniciar felicitándonos nuevamente al Director General de Lika, a don Manuel Otero, por este magnífico trabajo que viene realizando, aglutinando, desarrollando un pensamiento común entre los países de las Américas, que ha fortalecido nuestra posición en los diferentes foros que nos ha tocado participar a la fecha. Y yo creo que va a ser la dinámica que vamos a seguir adelante en el futuro. Es una propuesta exitosa que nos ha permitido exponer nuestras realidades con una visión diferente. Felicito al Uruguay por el magnífico trabajo realizado por el INEA, que yo creo que refleja la ganadería de la región. Una ganadería que se desarrolla sobre sistemas de pasturas, donde los animales, en la mayor parte de las ocasiones, solo pasan los tres últimos meses de vida, antes de ir al, para terminación, antes de ir al frigorífico, este, en condiciones de alimentación suplementaria. Y esto ha permitido desarrollar, no solo ahora, sino desde que existe ganadería en nuestra región, un sistema sostenible sobre pasturas, donde el rumiante cumple una función importante. En eso es importante, es fundamental desarrollar nuestra propia métrica, tener nuestra forma de medición, no utilizar sistemas de medición pastados en otros sistemas productivos, y eso que tienen en cuenta solamente las emisiones, sino la captación que hacen estos sistemas productivos. El agricultor sabe muy bien, de una manera empírica quizás, y hoy ya de una manera científica, que a mayor carbono tiene mayor eficiencia, mayor conservación de humedad, y sobre todo mayor productividad, que le permite estar de manera competitiva, participar de manera competitiva en los mercados mundiales. De esto yo creo que la región es líder en lo que es la agricultura sostenible. En Paraguay tenemos la mesa de ganadería sostenible, donde se ha desarrollado un sistema denominado SAGA, que permite evaluar las fincas y en ese sentido ir ajustando a llegar a una mayor eficiencia en lo que se refiere a la sostenibilidad, catación de carbono y la eficiencia de los sistemas productivos. Instó a la ICA a seguir por esta misma senda, aglutinando pensamiento, trabajando, acordando posiciones antes de todos los desafíos que nos vamos a tener en el futuro, que van a ir creciendo. También en este esquema de negociaciones, si bien la financiación es importante para sostener la transformación, yo creo que la región ya ha transformado su sistema de producción, no nos dejemos dejar llevar por eso a financiamiento, sino que nuestro foco tiene que ser el de permitirnos seguir trabajando, permitir que nuestros países se desarrollen y sobre todo en un esquema que nos permita llegar a los mercados de manera competitiva y no con trabas derivadas de cualquier proceso de negociación que no estén basadas en ciencia y en aquello que todos reconocemos que son las establecidas por la Organización Mundial del Comercio. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Bertoni. Ahora para finalizar, le damos las palabras finales al ingeniero Fernando Matos, presidente de ProTémpore del CAS. Bueno, muchas gracias Verónica. Saludos a todos nuevamente. Y bueno, no me canso de repetir lo que los demás integrantes, Ariel y Santiago, han dicho, pero que está siempre bueno reiterar. Es este gran resultado del Pabellón de las Américas y la felicitación a Manuel, a todo ese equipo, a Lloyd que está allí y a todo el equipo del ICA por esta gran iniciativa, idea que seguramente la vamos a apoyar para mejorar ya en Dubái, que seguramente estaremos presentes con más presencia, con más área y con los ajustes necesarios del primer partido, del partido de estreno este que nos tocó jugar aquí, y que seguramente tendremos un posicionamiento mejor hacia adelante. Claro que esto es como el comentario del fútbol, es fácil comentar de afuera, porque todo esto ha generado un enorme trabajo, y como aquello que en el minuto 90 uno está criticando a fulano que no corrió la pelota como si fuera el primer minuto. Pero en definitiva, claro, esto todo sirve como primera experiencia para poder ajustar y poder tener un posicionamiento mayor, donde claramente entiendo que el sector privado debiera ser convocado también para estar presente, porque la discusión respecto del ambiente y su vinculación con la ganadería es un tema muy importante. Yo creo que no se valora en Uruguay suficientemente la importancia de la instancia de una COP, y aquí tenemos un equipo que me viene a acompañar a la charla, que tenemos representantes del Ministerio de Ambiente, el equipo de negociación, tenemos el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenemos el Instituto Nacional de Canas, tenemos a Línea, tenemos al Ministerio. Yo creo que hay que empezar a convocar no solo a la institucionalidad pública, pero también lo que es una mejor coordinación y también la presencia del sector privado, porque acá se juega un partido muy importante. Una vez que tenemos en el esquema Naciones Unidas el multilateralismo bastante debilitado, vemos que aquí estos temas ambientales empiezan a tomar una dimensión de una enorme influencia en la vida de cada uno y en los negocios de cada uno, e inclusive en el comercio, que estuvimos hablando bastante en esta oportunidad, de los riesgos que empiezan a surgir como verdaderas amenazas de que exista un neoproteccionismo comercial de la producción agrícola basada en temas ambientales. Y eso creo que tenemos que justamente tener una presencia muy marcada no solo en el discurso, pero en el fundamento técnico, en lo que es el aporte de nuestros científicos, que tenemos que impulsarlos que a través de Redpa, a través de Procisur, tengan una coordinación mucho mayor y para eso claramente el IICA nos puede ayudar sobremanera respecto a lo que es justamente todas las instancias del CAS, que desde el punto de vista de la cooperación y la coordinación, el IICA tiene un rol central. Y en ese sentido creo que tener un posicionamiento de bloque del CAS para después eventualmente proyectarlo a los otros países de América en la órbita del CAS pudiera ser muy importante. Nosotros hablamos de ganadería, la ganadería para nosotros es muy cara, el Uruguay tiene, es muy chiquito, no lo van a ver, pero tenemos el escudo de armas del Uruguay. Este escudo de armas tiene cuatro imágenes, una es el cerro de Montevideo que simboliza la fortaleza, un segundo que es la balanza de la justicia y después tiene dos animales. Tiene el caballo libre, el caballo que es símbolo de la libertad y después tiene un vacuno, un vacuno como símbolo de la riqueza de la producción. Bueno, vaya si es importante para Uruguay la ganadería como principal rubro productivo y que hoy está cuestionada en forma injusta de manera universal. Nosotros nos manejamos como hemos visto a través del esquema fundamental, estamos en el medio del bioma Pampa, de nuestra competitividad asegurada en función de lo que han sido las pasturas naturales que están presentes en un vasto territorio del cono sur y tenemos además el vacuno que tiene la maravillosa máquina del rumen, es una verdadera maravilla de digerir fibra que no es aprovechable por el humano y esto lo tenemos que tomar del punto de vista positivo porque yo pregunto a todos aquellos detractores de la ganadería qué sería de nuestro bioma si no existiera el herbívoro pastoreando y transformando fibra inaprovechable por un humano en proteína de buena calidad, carne, leche, lana, una cantidad de productos que son esenciales para la nutrición de nuestra población. Tendríamos un desarrollo vegetativo exagerado, tendríamos tal vez incendios que generarían un desequilibrio ambiental enorme y no tendríamos el aprovisionamiento histórico que hemos tenido de proteína de calidad que ha sido constitutiva de nuestra propia identidad y nuestra propia formación. Muchos de nosotros acá seguramente no estaríamos si muchas generaciones anteriores nos hubieran alimentado con proteína de origen animal y seguramente no hubiéramos sido concebidos porque es un elemento esencial de la nutrición y que es fundamental para la dieta equilibrada y la dieta sana y que es además característica de nuestras costumbres. Entonces yo creo que este aspecto de la vinculación que son los fenómenos fisiológicos del rumen más la maravilla que significa la fotosíntesis que secuestra el carbono somos la única actividad productiva que secuestra el carbono. La agricultura no puede estar bajo el fuego de lo que han sido misunderstanding, de lo que han sido fake news, de lo que han sido campañas publicitarias que nos han colocado en el banquillo de los acusados cuando en definitiva son aquellos sistemas extractivos del petróleo, de la mineración, los que más generen la quema de los combustibles fósiles, los mayores responsables por el cambio climático del cual nosotros somos víctimas y que tenemos que destinar de los presupuestos nacionales crecientes sumos de dinero para poder cubrir las afectaciones. Como bien se dijo acá, tenemos la tercera primavera consecutiva de déficit hídrico afectando los niveles de productividad y que terminan afectando mayormente los pequeños productores que son los más vulnerables a los efectos climáticos con episodios climáticos cada vez más extremos, más frecuentes, porque secas hubo siempre, hubo toda la vida, pero nos daba el espacio para poder recuperarnos. Por eso, hoy el camino es justamente generar las tecnologías y los elementos de adaptación para poder generar una mayor respuesta productiva, porque esto claramente lo que vamos encaminados es a una crisis alimentaria mundial, porque en la medida que esto no se detenga y no parece que eso se vaya a detener, vamos a tener una menor posibilidad de producción, los índices de productividad van cayendo en forma constante y eso también es un desafío para el aspecto productivo y para la seguridad alimentaria mundial. No tenemos otra herramienta en función de esta realidad climática y también de la menor disponibilidad de suelos que crecientemente vamos a tener, es que tenemos que cuidar obviamente nuestra diversidad, no es una cuestión que haga una retórica y no sumamos el compromiso de nuestra parte lo que nos corresponde respecto a que podemos mejorar el desempeño y este trabajo que es un indicativo, ganadería y clima es un indicativo, estos son pequeños productores, muchos de ellos de 500, 600, 100 hectáreas, que pueden en un mecanismo sencillo de manejo reducir las emisiones. Claro que podemos y tenemos las herramientas para que sin demasiadas inversiones poder reducir las emisiones y cumplir con nuestro cometido. Pero en la visión macro lo que tenemos como gran amenaza en el mundo es la inseguridad alimentaria y la falta de abastecimiento de alimentos y solo lo podremos resolver a través de más investigación, la disponibilidad de más herramientas biotecnológicas que son aquellas que nos van a dar mayor productividad, mejor calidad de alimentos utilizando menos recursos y afectando mucho menos el medio ambiente. Si nosotros no realizamos este camino en forma consensuada lo que vamos a tener es que va a haber una presión de demanda de tal tamaño que vamos a mal utilizar nuestros recursos naturales y dañándolos tal vez en forma definitiva entrando en un camino sin salida de la disponibilidad de alimentos. Así que para no aburrirlos más, esto es más o menos como las campañas políticas porque esta es la quinta vez que hablo hoy y ya mi equipo que me acompaña como aquel candidato que va de pueblo en pueblo y el equipo que acompaña dice otra vez lo mismo, por favor. Así que bueno, tratamos de decir algo como mensaje, decir algo distinto y tratar de generar la conciencia, pero dentro de un marco de que tenemos que unirnos cada vez más en nuestra región para tener posiciones comunes. Me pareció muy buena la postura tanto de Ariel como de Fernando y de Santiago también destacando lo que es la necesidad de fortalecer el CAS, de fortalecer nuestra acción coordinada y que más allá del aspecto de la agricultura también tenemos que incorporar otros estamentos de las decisiones públicas como el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, en nuestro caso tenemos un trabajo muy interesante en Uruguay que lo vamos a presentar en el CAS en algún momento, que es la huella ambiental de la ganadería, donde estamos trabajando más de 50 técnicos de distintas instituciones de la institucionalidad agropecuaria, de la universidad, pero también del Ministerio de Ambiente que estamos ahí par a par tratando de coordinar posiciones y tratando de dar una imagen distinta porque lo que más se ve en el mundo es el Ministro de Ganadería peleado con el Ministro de Ambiente y en realidad no puede haber esa oposición. Tenemos que comprendernos mutuamente y tratar de encontrar los caminos porque está claro que nosotros agropecuarios también es cierto de que nuestros padres, nuestros abuelos, sin tener la teoría, sin tener la terminología de hoy, eran los custodios del medio ambiente. Muchos productores responsables tenían los fundamentos y las bases del cuidado del ambiente hace más de un siglo y los siguen transmitiendo de generación en generación. Tenemos hoy que adaptarnos a esa realidad, tenemos que tratar de comprendernos mutuamente y encontrar los caminos en común para que América Latina, para que el Mercosur pueda posicionarse en forma concreta y sólida y tratar de rebatir el discurso que se basta recorrer esta COP para encontrar que muchas veces somos bastante visualizados como culpables de algo que en realidad otros son los responsables. Muchas gracias. Muchas gracias Ministro Matos. Bueno, no sé si hay preguntas del público. Capaz que le podríamos preguntar a los ministros unas breves palabras porque estamos muy pasados de tiempo. ¿Cómo ven ustedes el tema de la agricultura y la seguridad alimentaria en las próximas COP y hacia adelante, hacia los próximos años? Un minutito o dos cada uno. Compartiendo y retomando los comentarios que decía el Ministro Matos, nosotros desde Argentina ya, el Ministro de Agricultura argentino participó muy fuertemente en Glasgow y ya en esta COP, el sector privado argentino nos acompañó de una manera muy contundente. Creo que compartiendo lo que él decía, ahora hay que organizar ese sector privado en la región, así como nos organizamos desde los estados para que sean parte fundamental de la próxima intervención en la próxima COP en Dubái y saber que felicitar también al gobierno de Egipto porque ha incorporado el tema de la agricultura y la ganadería dentro de esta COP, pero lo ha hecho incorporado desde una forma positiva. La ganadería y la agricultura eran temas que estaban incorporados en la COP, pero eran como un demonio a ser tratado. Esta es la primera COP. Usted lo resaltó también, Ministro, hoy en varias intervenciones que tuvo a la mañana y felicitando al gobierno de Egipto que esta iniciativa ahora toma este rumbo en donde la seguridad alimentaria empieza a ser un eje tan o más importante que el cambio climático y creo que tenemos que aprovechar esta inercia y esta organización que ha dado Elica para potenciar nuestro próximo trabajo. Esto recién empieza, creo yo, para nosotros. Bueno, yo creo que, opinando la misma línea que Ariel, celebrar que en estas discusiones que eran antes exclusivas del ámbito ambiental, hoy día esté ya la agricultura como un actor relevante que nos ha permitido tener una opinión ya fuerte, ganar espacios en todas las discusiones que se están realizando, que esto yo creo que va a llevar a lo que expresamos muchas veces, que es el equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad que buscamos todos. La agricultura es un jugador importante, tiene un rol importante en nuestras culturas, en nuestras economías, un rol importante en la seguridad alimentaria global. Bueno, y vemos que los países están teniendo también una visión diferenciada. Yo creo que una de las pocas cosas positivas que nos ha dejado la pandemia es esta transformación de la visión, como ya lo decía el representante del Brasil anteriormente, parecía que predicábamos entre convencidos, no escuchábamos, ahora es otro público el que está valorando la agricultura. Y yo creo que esto puede ser algo auspicioso a nivel del futuro, también el trabajo que se viene realizando de manera conjunta, es algo destacable. Bueno, y espero que esto también facilite el trabajo y podamos tener discusiones equilibradas, justas y llegar a resultados balanceados, que es lo que todos buscamos. Bueno, cerramos entonces acá la actividad. Si no hay más preguntas, les agradecemos mucho. Y damos paso a la siguiente actividad que está a continuación. Gracias. Gracias.